Egunon Danorik. Buenos días a todos y a todas soñadores y soñadoras en acción. Bienvenidos. Quiero comenzar este primer gran conferencia internacional de sueños en acción, alas para soñar, manos para crear, con unas palabras de una mujer que para las asociaciones y organizaciones que hemos organizado este evento es tremendamente interesante e importante en nuestras vidas. Esta mujer es Mirra Alfasa y dice así. Haz de nosotros los guerreros heroicos que aspiramos ser, que tengamos éxito en la batalla del futuro que está por nacer contra el pasado que pretende perdurar, de manera que las cosas nuevas se manifiesten y podamos estar preparados para recibirlas. Esta es la aspiración del Urgo SOA y esta es también la aspiración que guía este ANCONFERENCE. Cada uno de nosotros, más o menos conscientemente, ha sido llamado con esta intención. Uno no acude a un evento cuyo lema es alas para soñar y manos para crear, sino es porque ha sentido una conexión que ha movido su corazón con esta convocatoria. No estamos aquí como indiferentes, estamos aquí como guerreros y guerreras, como guerreros y guerreras que somos en nuestro día a día, trabajando por un futuro mejor, aunque todavía no sepamos muy bien qué forma tiene. Es por eso que para las personas que formamos, Urgo SOA y Mirra, es un momento muy especial. Nos emociona y conmueve ver a tantos soñadores y soñadoras reunidos, tantos soñadores y soñadoras en acción. Como ser humano, como ciudadana, como soñadora en acción, que también soy y que somos cada una de las personas que formamos estas dos asociaciones, gracias de corazón por vuestra presencia. Cuando comenzamos a organizar este UN CONFERENCE, sabíamos de la existencia de muchas personas que están trabajando para hacer realidad la transformación de esta sociedad hacia una sociedad más inclusiva y sostenible. Algunas os conocíamos personalmente, a otras os hemos conocido durante este tiempo. Vuestra presencia aquí es hoy una bella muestra. Además, nos resulta muy esperanzador pensar que hay muchas otras a nuestro alrededor y que abrir nuestros ojos a reconocerlas es una forma de dar fuerza a su sueño y al nuestro. Es muy importante esta reunión de soñadores y soñadoras en acción. Es bueno porque nos hace darnos cuenta de que no estamos solos, de que somos muchos y que juntos constituimos una sociedad viva y comprometida. Reconocerlo es una manera de motivar nuestro entusiasmo y de mostrar lo que somos seres humanos con capacidad para evolucionar y con la posibilidad de desarrollar todo nuestro potencial y de expresarlo con madurez e inteligencia en la forma de organizar y de estructurar nuestra sociedad. Este es un encuentro para reconocernos, para conocernos, para reconocernos entre nosotros, soñadores y soñadoras. E incluso para hacernos también más conscientes de las muy diferentes formas, momentos y lugares en que estoy también yo, cada uno de nosotros, tratando de hacer realidad mi sueño. Es por eso que estamos reunidos alrededor de mesas, porque queremos facilitar la relación y la comunicación entre soñadores y soñadoras en acción. Saber que no estamos solos no evita tener que tomar decisiones individualmente, pero nutre y ayuda a seguir adelante incansablemente. Como decía una mujer participante del último World Café que las asociaciones Mirra y Lurgo Soa organizaron y que trataba de innovar en el concepto de ámbitos de influencia, decía «No es verdad que lo que uno hace se quede en nada. No es verdad que cada uno vaya a su bola y que no queramos comprometernos. Si fuera tan general esa actitud, no estaríamos aquí reunidas tantas personas tratando de reflexionar sobre qué es un ámbito de influencia y sobre cómo dar poder a los ámbitos que creemos deben ser influyentes. Efectivamente, estamos despiertos, activos y dispuestos a ver las posibilidades nuevas que se abren cuando nos hacemos más conscientes. La sociedad que queremos se constituye con decisiones y acciones individuales. Cada uno de nuestros sueños en acción son una pieza de ese bello puzle del futuro al que estamos llamando con nuestra aspiración y que quedaría incompleto, desdibujado y truncado sin nuestra decidida aportación. Las más bellas obras y las más justas y compasivas realizaciones sociales han sido fruto del sueño de una o de varias personas que no se detuvieron a pensar si era o no posible. Simplemente se pusieron en marcha. No les detuvo el miedo al rechazo, al fracaso, al esfuerzo, a la incomprensión e incluso a ser tratados de locos o de locas. Su sueño fue la energía que alimentó y dio color a su vida. Rosana Agudo soñó un sueño que se llama Lurgo Soa y ese sueño ha convocado a su alrededor a otras personas que lo han reconocido como suyo. En la Escuela de Meditación Activa hemos aprendido con Rosana a reconocer nuestro sueño y, sobre todo, también a hacerlo crecer de manera que pueda ser compartido. Lurgo Soa es nuestro sueño en acción y el de todos los que quieran reconocerlo como propio. Este sueño es mío y vuestro y habla de un ser humano que quiere vivir a la altura de la grandeza que ya es, que quiere hacer realidad esa grandeza a la que apunta y que está en mayor o menor medida escondida en el fondo del corazón de cada uno de nosotros y de nosotras. Como dice Nelson Mandela, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos inconmensurablemente poderosos. Soñamos con una sociedad estructurada a la medida de ese ser humano que somos y capacitada también para cuidar de su emergencia. Lurgo Soa quiere promover el desarrollo de una ciudadanía madura, consciente y comprometida con el futuro de su sociedad, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, también hacia que cada uno de nosotros seamos esa ciudadanía madura, comprometida y responsable. Es como ciudadanía que somos que os hemos convocado y vosotros y vosotras habéis respondido a esta llamada también como ciudadanos y ciudadanas. Sentimos que esta decisión personal es una clave muy importante que distingue y señala a esa ciudadanía madura de la que hablamos y que también queremos constituir. Constituir esta ciudadanía consciente es una necesidad incuestionable, evidente y urgente en estos momentos, algo necesario como vía, como solución sostenible y, por tanto, duradera para generar equilibrio y riqueza real para todos y para todas. A veces, el proceso de realización de nuestro sueño se nos hace muy costoso. Es necesario coraje, constancia, valentía y amor. Pero como soñadoras y soñadores que somos, también somos conscientes de que dejar de soñar sería también dejar de vivir el sentido de nuestra vida y la belleza de la búsqueda, dejar de sentir la fuerza de un objetivo, la alegría del esfuerzo, dejar de hacer aquello para lo que realmente estamos dotados y que, al mismo tiempo, puede potenciar todas nuestras capacidades. Dejar de soñar es un precio mucho más costoso del que estamos dispuestos a soportar. En ocasiones, es necesario tomarse un tiempo para descansar, pero el soñador o soñadora sabe que ese descanso no es una marcha atrás, sino una manera de restaurar fuerzas para seguir adelante. También ese descanso puede servir para redireccionar el rumbo, porque sucede muy a menudo que en el transcurso de ir poniendo en acción el propio sueño han ocurrido cosas, hemos tenido experiencias que nos conducen a darnos cuenta de otros caminos que hay que recorrer o quizás nos conducen también a que el sueño adquiera una profundidad y alcance que necesita otra estrategia. Esta jornada en sí misma es también un sueño en acción, un sueño común que también ha ido evolucionando y concretándose durante estos dos años de preparación. Somos nosotros, todos, personas que realizamos una tarea profesional en otras organizaciones y hemos dedicado nuestro tiempo fuera del trabajo durante dos años para organizarla. Hemos soñado nuestro sueño individual y nos hemos reunido para ponerlo en marcha. Cuando el sueño es común y se realiza en compañía, hay una parte muy valiosa que se pone en funcionamiento. Las aptitudes individuales se ponen al servicio del objetivo común y cada uno hace lo que sabe y de la mejor manera que sabe. Ha sido para todos nosotros una experiencia muy importante este tiempo de preparación. Y además nos ha dado una enseñanza. Nos ha ayudado no solo a comprender la necesidad de cooperar para realizar nuestro sueño, sino también las claves de su dificultad. Y ello nos ha dado la pauta de cómo hacer para que esas dificultades no se conviertan en las protagonistas y limiten o impidan el desarrollo del logro común. Hemos experimentado también que la fuerza del trabajo en equipo en el que cada persona hace lo que debe hacer, atendiendo al mismo tiempo las necesidades de las otras personas. Nuestro sueño común nos ha sostenido y nos ha motivado. Quiero por ello agradecer a todo el equipo de personas del Urgo Soal, a las que en estos momentos estoy dando voz, y de Mirra, todo este tiempo que hemos compartido de preparación de la LUN Conference. Agradecer su compromiso con el objetivo común, la flexibilidad de su disposición, la alegría de su esfuerzo y el cariño y cuidado que han dedicado a todo lo que estaban haciendo y a las personas con las que se estaban relacionando. Contar con este equipo ha sido lo mejor de todo el proceso, un proceso precioso que hoy continúa en nuestra sala. Bueno, quiero dar la palabra ahora a Constance Little, presidenta de la Asociación Mirra para Desarrollo del Liderazgo de la Mujer, que es también una de las asociaciones que ha organizado este AN Conference. Quiero decir que en Lurgo Soal y Mirra son dos asociaciones que colaboran activamente. Aunque en su ámbito social están dirigidos a espacios, podríamos decir, diferentes, por llamar de alguna manera, el objetivo común que nos une es el mismo y por eso colaboramos activamente. A Constance la conocemos desde hace mucho tiempo. Es una guerrera impresionante, fuerte, capaz, inteligente, con la que nos reímos mucho también, que casualmente habla muy bien el inglés y guapa. Y bueno, os dejo con ella. Buenos días a todos y a todas. Es un placer y una emoción ver tantas personas interesadas en en ese ON Conference que llevamos tanto tiempo preparando con ilusión y aspiración a un sueño común que quizá compartamos todos. Y quiero daros la bienvenida de parte de Mirra, Asociación para el Liderazgo de la Mujer. Agradecemos de todo corazón a todas las personas que habéis acudido al evento. A las ponentes, que algunas han superado unas verdaderas dificultades para llegar a tiempo. Hemos hecho muchos viajes al aeropuerto a ver si llegaban todavía. Al final, sí. Me alegro de poder decir que están todas. No como en la ópera, que el timor te viene diciendo que fulano no viene. Vamos a ver. También quiero agradeceros la participación de tantas personas de diferentes ámbitos de actuación, de diferentes generaciones y de diferentes realidades sociales. Gracias por vuestra decisión de ser partícipes en el estreno de esta primera edición de una conferencia de sueños en acción que esperamos poder repetir a lo largo del tiempo con el fin de seguir profundizando conjuntamente como ciudadanía en el proceso que vamos a iniciar hoy el 11 del 11 del 11. También me gustaría agradecer a las entidades patrocinadores cuyo apoyo nos ha permitido organizar el evento en la manera en la que teníamos previsto. Nos hemos alegrado poder comprobar que tantas personas con poder ejecutivo dentro de las instituciones y empresas percibieron que el proyecto de Long Conference ofrece un diferencial único, tanto a través de su planteamiento como iniciativa ciudadana, como a través del diseño y dinámico del programa. Dinámica del programa. El castellano me hace esas cosas. También me gustaría agradecer a todos los integrantes del equipo organizador, que también lo ha hecho Adela, pero yo también tengo que agradecerles, todos socios y socias de MIRA y de Lugoshoa, por el privilegio de haber podido trabajar hombro a hombro con esas personas. Para mí ha sido una experiencia de trabajo en equipo excepcional que ha puesto en manifiesto la posibilidad de superar todo tipo de dificultades y superar todo tipo de dudas cuando las personas sepan dar prioridad al proyecto y aprovechar la experiencia para aprender a trabajar con eficacia y a la vez cuidarnos las unas a las otras. Gracias equipo, que estáis aquí todos esta mañana. Estamos aquí todos y todas. Finalmente, me hace alusión tener la oportunidad de reconocer la aportación de Vision to Action, International School for Changemakers, sobre todo por la aportación inestimable de Rosana Agudo, fundadora de esta escuela, que nos ha ofrecido su visión acerca de cómo podríamos profundizar en el cómo y el por qué del evento, lo cual nos ha facilitado enormemente el desarrollo del proyecto aportando amplitud y profundidad. Muchas gracias, Rosana. Desde mi vida, la decisión de participar como organizador del Unconference, co-organizador del Unconference, representa otro paso más en la apuesta en acción de nuestro propio sueño en acción como asociación. Trabajamos todos los días para potenciar el desarrollo del liderazgo de la mujer, un liderazgo propio que surge de la necesidad y del contacto con nuestras necesidades y aspiraciones más profundas y que no esté sometido a los mandatos de la cultura dominante, sino en forma madura el propio liderazgo está al servicio de las necesidades auténticas de una misma y del ser humano. Las características de este propio liderazgo, creo que el desarrollarlos dentro de uno o una misma puede ser un aliado muy importante para toda persona que es soñadora en acción. Mira también participa en el ámbito social, participando en redes de colaboración, a través de los cuales podemos seguir aprendiendo cómo trabajar juntas con otras personas y organizaciones, apoyándonos mutuamente mientras trabajamos a favor de un mundo más justo y una sociedad inclusiva, sostenible y que facilite el desarrollo del potencial de todo ser humano. En este momento nos parece muy importante visibilizar cómo la energía femenina está funcionando en el mundo actualmente, potenciando otra manera de hacer las cosas y otra manera de relacionarnos entre seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Por ello, hemos buscado emprendedores sociales que van a hablar de sus sueños en acción, que están promoviendo la transformación social en sus respectivos ámbitos de actuación. Nos parece de vital importancia visibilizar este trabajo como antídoto al acoso y bombardeo de mensajes negativos que nos están llegando continuamente, pero sobre todo para mostrar el proceso de transformación social que también está ocurriendo. Hoy vamos a dejarnos inspirar por las experiencias de cinco soñadores en acción, cuyo trabajo de los cinco soñadores en acción y vamos a participar en los diálogos creativos. Espero de corazón que la Enconferencia sea fuente de inspiración y que nos motive a profundizar en nuestros sueños, unir fuerzas y ponernos en acción entre todos y todas. Solo quería hacer un comentario aparte, que esta mañana cuando salí de mi casa, el cielo estaba amenazando, amenazando, subiendo el sol. Entonces, estaba el cielo azul y con unas nubes preciosos como rojos, rojizos y dorados, y era una luz espectacular que solo duraba unos minutos según andaba. y mi deseo para este evento a lo largo del día de hoy es que podemos traer esa luz aquí a esa sala y inspirarnos con ellos y que nos inspire para los proyectos de futuro que vamos a crear todos juntos y juntas. Muchas gracias. Gracias.